Vamos a como rotear un tablet o celular desde adentro Te hice los documentos Y aqui tengo este Y tenes que descomprimirlo Pero yo no puedo descomprimirlo asi que vamos a meternos a Z-Archive Si no podes descomprimirlo desde ahi Descargar Z-Archive Meterte a RONDWAT Tenemos este Lo vas a entrar aqui Y te lo habrá hecho asi Una vez que hayas hecho eso Vamos a abrir Vamos a aceptar Installa Creo que no esta funcionando bien en mi tablet Y te abrirá Ahí esta Esta en chino Pero Ahí te dará Miren Esta esta ya Te lo empezara a rotear Tiene que ser china tu tablet o celular para que lo puedas rotear Si Si Y ya podes descargar el screencast o el SSR gratis Tengo De todo Este Se quedara alli en En descripcion Este El archivo para descargarlo Buen programa Si Hasta la proxima Hasta la proxima Hoca Trajida Que Cuent Tod